¿Cómo anda mi amigazo? ¡Bienvenido! ¡Ay, qué rico lo que tiene preparado para hoy! Cuéntenos. Hoy tarta de pollo y puerro. Después del guiso de lentejas. Ayer me dijo mi vieja, me dice Rubén, ¡qué guiso de lentejas! Daba ganas de traspasar la pantalla. Increíble, increíble. Ayer hizo furor el guisito de lentejas. Y hoy tranqui. Y hoy tranqui. Ahí tenemos la receta en pantalla, tarta de pollo y puerro. Estos son los ingredientes. Vaya tomando nota, tiene lapicera, tiene lápiz a mano, lo que sea. Dos puerros, una cebolla, una pechuga, bien grande, 250 centímetros cúbicos de crema de leche, cuatro huevos, un paquetito de queso rallado y por supuesto, una tapa para pastoralina. La hacemos fácil, ¿viste? Porque ponernos a amasar, por ahí uno no tiene tiempo en la casa. Claro. Más una tapa de pastoralina. Lo importante es el relleno. El relleno. Hay muchas marcas en el mercado de tapas para pastoralina, esas hojaldradas. Sí, hojaldradas, o las comunes también que vienen. Sí. Y por supuesto, agradecerle por la pechuguita de pollo. ¿A quién? A Supercarne La Victoria. Vos tenés que estar atento. Vos tenés que estar atento, porque yo te veo. Juntos juntos los carteles son de la... Es que por ahí vos tenés que ser mi sombra. Por ahí yo no veo, ¿viste? Entonces, agradecerles a Supercarne La Victoria, a nuestro amigo Diego Rodríguez, allí en Diego de Villarruel, y a venir a Juan B. Justo, que tiene el mejor asado. ¿Ustedes quieren comer un asadito? Sí. Y no dudes, ¿no? Pásenos a Supercarne La Victoria. El mejor precio, la mejor carne. El domingo comió un asadito. No sabés que el domingo... Lo está comiendo el rubén. Lo está comiendo el rubén. Escucha, escucha. A vos te cuento, ¿viste? A vos nada más. El domingo eran las 12 menos cuarto, y llegaron las bolsas con los choricitos, el vacío, la salchichita. Dijo, está Rubén Bracero. Y no sabes, da gusto, ¿viste? Cuando viene así de Supercarne La Victoria. Ya vamos a pasar a la dirección. Vamos a pasar a nosotros, me manda el rubén, me manda el rubén. Hay calque, hay calque. Ay, Dios mío. Acá hay un poquito de poleta y arroba que nos vamos para festejar. No, a mí me dijo Carlitos Rosqués, me dijo, por favor, ponelo a dieta, Antonio Luján y a Cristian Moreta. Ponelo a dieta. Entonces usted acá siempre... Sí, ayer dijo que no iba a comer. No, no, olvidate, no, no. Está en serio de pesos. Ahí estamos, arrancamos con la tartita. Vamos con la pechuga. Yo en este caso, tengo una pechuga cruda, pero por ahí cuando hacemos asado, pollo a la palilla, nos queda la pechuga, nos queda el pollo, la desmenuzamos y la usamos para tarta. Esa es la idea. Y por supuesto, agradecerle... Mirá, hace un plano, Manuelito Salazar, de lo que son... Ah, pero antes está con la pechuguita. Primero mostrá, mostrá la pechuguita. La pechuga, esta la vamos a cortar en tirita. Sí. Primero la vamos a filetear. Así, ¿eh? Fileteada. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener siempre cuidado. ¿Por qué? Si la cuchilla... Tiene que ser una cuchilla filosa. Tiene que ser... Eso sí es fundamental. ¿Por qué? Porque una cuchilla que no tiene filo, hay más probabilidad de cortarse que con una que tenga filo. Perfecto. Porque uno hace mucho más fuerza, hace más presión. Muy bien. Ahora, qué fácil, ¿no? Cuando la cortás es... ¿Qué sería un cortecito transversal? Sí, sí. Mirá, salen como los filetecitos. ¿Estos son los famosos bifes? ¿Vos yo nada que ver? Sí. Por ahí uno, algunos que lo que hacen abren a la pechuga entera y hacen un bife grande. Ahí está. Y en este caso sacamos un bifecito que también se ocupa para Supremas, para Vilanesa. Muy bien. Mientras vos vas cortando, ahí vamos a agradecer a Boaterra. Boaterra, frutas, verduras, snacks, semillas, todo lo que necesitas para tu dieta en Boaterra. San Lorenzo, 1084. Si te contactás, al 3813. Agenda este número, 32 97 62. Te envían el pedido a domicilio. Ni siquiera tenés que salir de casa. Boaterra, tuc, le encontrás así en Facebook y en Instagram. Mirá lo que es este pimientito, por Dios, flor de pimiento, mirá. ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Oh! ¡Tantos criollos, no! ¡Se me cayó! ¡Querían mostrar ya el pimientito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre! Mirá lo que es, ahí a propósito, mirá lo que es. ¡Eso es lo que quería hacer! ¡Claro! Y se escapó ahí. Se escapó. No vale de nada que acomode la verdura, Manuelito. No, ¿qué vamos a hacer? Antonio, no, hoy te ganó de mano, hoy acomodó Antonio. Y acá se va acomodando la verdura ahí. Hoy envío las verduras de Antonio. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ahí estamos. ¿Y lo cortamos así? ¿Qué serían los cajitos? Sí, en tiritas. ¿En tiritas? En tiritas. Ahí está. En tiritas, nada más. Muy bien. Como te digo, en este caso, porque yo tengo un pollo crudo, pero por ahí te queda... Si no hay pechuga, puede quedar otra parte del pollo. Sí, o las carcasas también que le he puesto el pollo, tiene esa carnicita que te queda. ¿Es conveniente sacarle el cuerito o hay que dejarlo? Sí, no, no, no. Hay que sacarle el cuerito. Eso sí. Bien. Acá tiene mucha grasa. Sí. Hoy regalamos dos entradas, dos invitaciones especiales para ver el show de cantores de Tucumán en el Teatro Rosita Ávila. A ver cómo es el título del show. ¿Sí? De a poquito a poco. ¿Así? Ah, de a poquito a poco. Ahí está. El show de cantores de Tucumán que le ponen folclore a esta mañana de miércoles. Siempre el sellado, ¿no? Siempre. En este caso no lo voy a hacer dorar. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer a una tarta. No hace falta tener ese dorado, ese color para el pollo. Perfecto. En este caso, solamente un poquitito de aceite y lo vamos dejando ahí que se vayan cocinando. El aceite puede ser de girasol, de maíz, de oliva. De oliva. El que uno quiera. Materia grasa para que el pollo se dore. A ver, dale gas al tema. A ver. ¿Te gusta, no? ¿Cómo bailarías eso? ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailabas ese tema? Escuchá. ¿Qué es la pedís? No. No pedís, no pedís. ¿Pareces a un muñequito que es el perrito del auto? ¿Viste? Dios mío. Estoy copiando el pan de Rubén. Ah. Ah, bueno. Escuchá. ¿Este quiere? A ver, ayúdame. ¿Agrupación Marilyn fue este o no? ¿No? ¿No? ¿Agrupación? ¿Quién? Ah, la banda de lechugas. La banda de lechugas. Claro. ¿Agrupación Marilyn la banda de lechugas? Sí. Claro. Todo esto de la misma época. De la misma época. Muy bien. Escuchá. Sí. Oh, qué lindo. La banda de lechugas, claro. Sí. Mirá. Vas a incorporar puerro. El puerro. Ahí está. Claro. Olídate. Ay, Dios mío. Mirá, la parte del puerro que vamos a ocupar es la parte de abajo. Es la parte más tierna. ¿Por qué? Porque la parte de las hojas son un poco más duras. Sí, sí, sí. Las utilizó, vos sabés, para hacer los paquetitos de berenjena. Claro, porque tiene un poco más de cocción. Esta es la parte tiernita. Tiernita del puerro. Del puerro. Y tenemos que, eso está bueno, viste, porque proponerles a los televidentes que consuman este tipo de verduras. Puerro, apio. El puerro con el pollo es una combinación perfecta. Qué rico. Es muy rico. Mucha gente no usa el puerro porque no lo conoce. Hay que animarse a usar el puerro. Está bueno que nos des esos tips para tenerlos en cuenta. El puerro queda muy bien con el pollito. Muy bien, muy bien. Ya cuando la proveja, la tarta terminada, te va a dar cuenta de que es muy, muy bien. Es tiernito, es tiernito. Tiernito como ese Kiel. Olvidarte. No, es que últimamente cambió desde que lo viste, es too much, viste, está como onda modesto. Llega tarde. Ahí lo he visto. Suele bañarse, dice tempranito, cuando se despierta, se da una ducha. Sí. Viene perfumado, bueno, qué sé yo. Apul. Apul. Muy bien. Mirá, el pollo, que ya está, como te digo, no dorado. No dorado. No dorado, solamente cocinado así apenas. Perfecto. Muy bien. Y ahora en este caso le vamos a empezar a agregar el puerito. Agrega el puerito, te voy a ayudar, a ver. Dale. ¿Estamos bien así? Sí, todo, todo. Olvidarte, no, mirá. No, si yo me desencuerdo. Cuidado, amigo. Olvidarte. Si vos querés comer, si vos querés comer bien, no vayás a mi casa. Claro, ahí está, mirá. Mirá, limpita quedó. No, olvidaste. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Pueblo. Y en este caso le voy a poner un poco de cebolla. También. Cebollita. Cebollita. Perfecto. La mayoría de los platos tienen cebolla, ¿no? Sí. Es casi como te digo, la base es casi de todos los platos. ¿Son las únicas dos verduritas que vas a utilizar? Las únicas dos. Las únicas dos. Por eso es puerro y pollo. Y en este caso le un poquito de cebolla. Perfecto. Nada más. Muy bien. Ahí estamos. Después tenemos crema de leche. Para ligar la crema de leche, el huevo y el queso. Con eso ligamos. Lo ligamos, como te digo, para que no quede suelta la preparación. Para que quede... Hoy tenemos tarta de puerro. Ahí está. De puerro no. De pollo y puerro. Puerro y pollo. El querido Gastón Tonga Ruiz. Gracias. Ahí, mirá. Mientras... Está mostrando en pantalla. Ay, la cerveza de cera, ¿cómo sería? No, 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 no quiero... No. Y ese aroma... Esto no volvemos. Lo dejo ahí. No, no, eso no, porque se veía que vamos a tirar todo. Olvídate. Lo dejo un ratito. Me voy a agradecerle a mi querido amigo Cristian Aparicio por los sillones, los butacones. Cristian Aparicio es una fábrica de muebles que se encuentra en Calle Güemes al 700. ¿Querés un juego de living? Un color verde manzana, un color obispo, un naranja, qué sé yo, los colores que se te ocurran, todas las texturas como el que tenemos en pantalla. Cristian Aparicio, sillones y sofá, 156, 74, 50, 24. Cristian Aparicio en Facebook y en Instagram. Te encontrás como Cristian Aparicio y hablando de nuestro living está Andrea con invitados.